¡Veireados! 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 No la recordarás un juramento, pero con que no la quisiera lastimar. No te preocupas si la verdad la voy a contrariarla, pero yo no la recuerdo. No te preocupas si la verdad la voy a contrariar. Pero si fuera Su adiós me dejó mi corazón De manera Te mando de por ahí a desarmar Te mando sin volver a olvidar Te mando de la piel recordar Su cura de amor Pero no la quisiera lastimar Desde el espalto que me cuenta sea verdad La fe lo contrario a la pedugía No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo